Este es Piqué antes de que rodase el balón, este es Gerard después, este es Alves antes del saque inicial, este es Dani después, este es Suárez justo antes del pitido de las 8 y media, este es Luis durante el encuentro. Hacía tiempo que no mudaban tan radicalmente las caras de los barcelonistas antes y después de los 90 minutos, pero el sábado el gol acabó en Uy, volvieron las arrugas, los gestos de credulidad y de enfado. Hacía tanto que el balón no obedecía, que las conjuras resultaban inútiles, que el consuelo provenía del contrario. Sin embargo, todo parecía como siempre, momentos de euforia que se prolongarían hasta el final. Piqué marcó su gol, corrió hacia la insólita peña madridista Neymar Jr. y allí le tiró del cuello Rakitic. Le aboceteó el ídolo de la peña. El público le bautizó con cerveza. Recibió un masaje craneal de Alves y otra tanda de collejas. Aún así a Piqué todavía le quedaron fuerzas y aliento para gritar. Entonces parecía que el eco perduraría hasta el minuto 90. Pero luego solo hubo silencio. Probablemente el Barcelona habría deseado que el balón rodase al revés y que este saludo final fuera el del principio. Volverlo a intentar. Qué diferentes palmadas las del inicio y las del término del encuentro para los barcelonistas. Como el gesto de Gaspar y de Florentino cuando el tiempo expiró. Pero tanto la mala como la buena noticia para el Barcelona es que el tiempo solo rueda hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!